En esta discusión, discutiremos la cuestión de discusión de explicar el concepto de valor presente, y aplicarlo a los pasivos a largo plazo. El concepto de valor presente básicamente significa que el dinero en el futuro que recibimos en el futuro vale menos que el dinero hoy. Y eso significa que, en otras palabras, si tuviéramos la opción, por supuesto, de recibir dinero, ya sea hoy o en el futuro, querríamos recibirlo hoy. Ahora puedes entrar en un par de razones por las que eso sería. Podemos hablar más en una pregunta de discusión como esta o en una pregunta de ensayo en términos de, ¿por qué sería el valor presente? Y luego podemos aplicarlo a cosas como una nota en un ejemplo concreto. ¿A qué se debe? ¿Por qué sería que lo queremos hoy? Bueno, uno, por supuesto, si lo necesitáramos hoy, podrías decir, bueno, si quiero comprar algo ahora mismo, lo quiero ahora. Si tuviera mil dólares hoy, o mil dólares dentro de un año y quiero comprar algo, entonces me gustaría que lo hiciera ahora. Pero incluso si simplemente no quisiéramos comprar nada, si tuviera suficiente dinero para comprar cosas en este momento, y no necesitar a mil para comprar algo de inmediato, todavía lo querríamos hoy, o valdría más hoy, por algunas razones diferentes. Uno es el hecho de que el dinero baja. La medida del dinero, solo debido a la inflación, normalmente bajará. Por lo general, el poder adquisitivo disminuirá en el futuro. No es el rey del dinero. Pero, una medida de valor no es un rey constante. No siempre es una regla de 12 pulgadas. Va a subir y bajar, y normalmente baja a un ritmo constante. Eso es más o menos el plan. Y por lo tanto sabemos que solo en poder adquisitivo, esos mismos mil serán menos en el futuro. Pero esa no es la única razón por la que no lo queremos ahora. Preferimos tenerlo ahora que en el futuro. También es el costo de oportunidad, es decir, incluso si el gobernante tuviera el mismo valor, incluso si el dinero valiera lo mismo hoy que en el futuro, sabemos que hay poder adquisitivo con ese dinero. Podemos hacer lo que sea. Podríamos comprar algo con él, pero incluso si no quisiéramos comprar algo con él, podemos prestar el poder adquisitivo a otra persona, y ese es el punto. Entonces, si puedo prestar el poder adquisitivo a otra persona, alquilar mi poder adquisitivo a otra persona, entonces normalmente puedo obtener el pago por eso. Y eso es realmente lo que hacemos, incluso cuando lo ponemos en el banco, en una cuenta de ahorros, estamos diciendo banco, te aferras al dinero y puedes prestarlo. Puedes prestárselo a otra persona mientras yo no lo necesite, y mientras lo haces, pagarme un poco de interés. Por lo tanto, el banco está dando seguridad sobre el dinero, pero también puede usarlo en el ínterim mientras nosotros no lo estamos usando. Y, por lo general, podemos pagar intereses estadounidenses, o podemos ponerlos en otra inversión, acciones y bonos, y tratar de obtener un rendimiento de ellos. Entonces, por esa razón, el poder adquisitivo es valioso incluso si no estamos gastando el dinero en cosas o servicios en este momento. Así que ese va a ser el concepto. Entonces, si aplicamos ese concepto a algo como un pasivo a largo plazo, un pagaré, entonces, ¿cómo vamos a valorar, básicamente, un pagaré? ¿Cuánto vale el billete? Bueno, cuando piensas en el pago del pagaré, si vamos a pedir dinero prestado, y vamos a tener que devolver el dinero, ¿cuál es el valor del pagaré? Va a ser el valor de los pagos de intereses en el pagaré y el capital. Entonces, si pensáramos en un pagaré como un bono, es casi más fácil pensar en esto porque un bono es algo que generalmente tiene dos flujos de efectivo distintos, lo que significa que vamos a pagar el monto original del bono. Digamos que el bono es de mil, vamos a pagar los mil al final del bono, y también vamos a devolver los pagos de intereses. Por lo tanto, si tuviéramos que presentar el valor de un bono, por ejemplo, diríamos que hay mil que vamos a tener que devolver, y luego tenemos los pagos de intereses que pagamos periódicamente a lo largo del bono. Uno es una renta vitalicia y queremos obtener el valor presente aquí en el momento cero. Así que tendríamos que presentar el valor de estos artículos y decir, bueno, ¿cuál sería esta serie de pagos? Si estamos, estamos jugando, ya sabes, 200 cada 6 meses, 200 mil 200, tendríamos que presentar el valor de esa anualidad, traerla de vuelta al día actual, y presentar el valor de este, este periodo de tiempo de 1 y traerlo de vuelta al día actual. Y uno pensaría que ese sería el precio del bono. Una nota sería de la misma manera que podríamos configurar una nota de muchas maneras diferentes. Un pasivo a largo plazo en términos de pagaré. Podría tener pagarés a plazos que tengan intereses y capital, o podría establecerse de manera similar a un bono, pero sea cual sea la forma en que esté configurado, el valor del mismo, pensaría que sería el valor presente de los pagos futuros. Así que lo que haríamos es averiguar cuáles son esos pagos futuros. En el caso de un bono, suele ser la forma, la forma preferida en que se da este tipo de valor presente, porque da ambos tipos de valores presentes en términos de anualidades, que va a ser una serie de pagos, y el valor presente de uno. Y si nosotros, tomando el valor presente, ambos hasta el día de hoy, se podría pensar entonces que ese sería el precio del pagaré, el valor del pagaré. Así que... ¡Gracias! ¡Gracias!